Muy buenas noches, sean bienvenidos a una misión más de Arenaluchas Gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por todo el apoyo que nos brindan en las diferentes redes sociales Recuerden seguirnos en todas, Facebook, Instagram, Youtube y TikTok En todas, en todas aparecemos como Arenaluchas Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Tenemos una gran invitada, así que estén pendientes de lo que va a suceder en este en vivo Así que hagan sus comentarios, sus preguntas Para que puedan, para que los podamos leer Gracias a ustedes por conectarse Estamos precisamente en todas sus preguntas, sus comentarios Parte de esta comunidad que sigue aquí Estamos a punto de iniciar Perdón, perdón, estaba tomando la parte equivocada Así que estén pendientes Hola, sí nos escuchamos Ahí estamos, buenas noches Hola, muy buenas noches Vamos a cambiar de lugar para que haya mejor luz ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y a ustedes Bien, bien, muy bien, muchas gracias Bueno, pues agradecer al público que se está conectando Y pues bueno, tenemos una luchadora muy joven Fuerte, aguerrida Que se está abriendo paso en la lucha libre Pues obviamente en diferentes promotoras Alternando con grandes luchadoras Y pues bueno, bienvenida Miss Olimpia Bienvenida Muchas gracias por tomarme en cuenta Aquí estamos con mucho gusto para responder sus preguntas Como bien lo dices, abriéndome paso, camino Con poco tiempo de debut Pero con mucha hambre de triunfo Y preparándome día con día Así es, agradecemos sus comentarios Hay muchos comentarios positivos hacia ti Deseándote buenas noches Palabras bonitas del público Hay gente que también nos está diciendo Que saludos, que abrazos Que están viendo la transmisión Compártanlo para que la gente Puedan ver más personas en vivo Y poder platicar Como lo decían, con una joven luchadora Que viene empujando bastante fuerte Y pues gracias por aceptar la entrevista Gracias por tu tiempo y por tu amabilidad Y pues ahora sacar por el principio A lo mejor conocemos esta parte, ¿no? De la familia o de dónde viene La lucha libre, por así decirlo Pero hablando de, hablándolo de primera mano ¿Cómo es tu gusto por la lucha libre? ¿En qué momento te das cuenta que hay lucha libre en el hogar? Pues yo creo que desde muy pequeña, ¿no? Cuando yo nací, en el año en que yo nací Mi papá debutó en la Arena México Si no mal recuerdo Entonces pues cuando yo estaba en brazos Pues prácticamente Mi papá era luchador desde los 13, 15 años Si no me equivoco O sea, toda la vida Es algo que era muy ilógico Yo creo que me doy cuenta Cuando tengo gusto de razón Si no es que antes Entre vanos recuerdos, ¿no? Valiente de otro equipo De otro peso Con otras oportunidades O falta de oportunidades Pero pues ahí siempre estuvo el gusto, ¿no? Uno siempre quiere ser como el papá Siempre Bueno, en mi caso Pues lo veía como un superhéroe, ¿no? Lo acompañábamos cuando se podía Mi abuelita Mis abuelos eran quienes nos llevaban Desde muy pequeñas Tengo yo fotos con el señor Perro Aguayo Con el hijo de Perro Aguayo También que en paz descanse O sea, siempre estuvo ese Mis papás se conocen Conocen también Mi papá luchando Y mi mamá de aficionado O sea, siempre he estado como en la familia Todo Ok, ok, muy bien Y bueno, ¿en qué momento Es que decides Formar parte del ámbito luchístico Y cómo toma la familia Pues esta idea De que tú ingreses A la lucha libre Debo admitirte que Que ya fue grande ¿Por qué? Porque pues Quizá entre De más pequeña Lo comentaba, ¿no? Lo decía Pero mi papá siempre me dijo Que quería que terminara una carrera Porque esto de la lucha libre Es muy difícil para una mujer Y no me dejaba entrenar Entrenar lucha De más pequeña, ¿no? Hasta que yo terminara O le entregara mi carrera Es ¿Qué te puede decir? Dieciocho años Diecinueve Yo es cuando empiezo Entrenar lucha libre Cuando tenía Trece, catorce años Mi papá estaba en busca de un ídolo Y yo lo acompañaba, ¿no? A esos eventos A ver las funciones A apoyarlo A gritarle Y él me obsequió una máscara No puedes decir, pues Tienes muchas máscaras Es tu papá No, pero esa fue la que él me obsequió Y yo me la ponía Para gritarle Y después ya me la quitaba, ¿no? O sea, no era como que yo me la quedara Y dijera No, yo soy luchadora Pero la gente empezó A decirme valientita Me empezaba a pedir fotos Y yo le decía Pero es que yo no soy luchadora Y me decían No, pero eres la hija del valiente Y pues De eso empezó, ¿no? Empezó una fama Antes de yo empezar A entrenar lucha incluso Pero siempre yo dejaba muy en claro Yo no soy No soy luchadora Yo solamente vengo a apoyar a mi papá Y si me pongo la máscara Es porque es mi papá Y yo vengo a gritarle Y vengo a desplayarme Como toda una fan, ¿no? Y regresa Que vean que desde ahí empiezo Y esa, ¿no? Entonces Conforme pues yo iba Yo a veces iba a la prepa Y toda desvelada de exámenes Y todo Y días anteriores Había ido a las luchas O sea Y yo le decía a mi papá ¿Me vas a dejar a entrenar lucha? Yo pago mi mensualidad Y eso No, no hasta que termines tu carrera Porque te va a gustar más Y vas a dejar la escuela Acerca el día de mi graduación Y le digo Y ahora sí ya me vas a dejar Para entrenar Y ya estaba en planes Abrir la escuela de lucha Del valiente gym Que fue un proyecto Que le costó mucho esfuerzo Dedicación Pero que se realizó Realizado a estas fechas Y pues antes de que se inaugurara Se inauguró en diciembre del 2017 Pero en noviembre Ya estaba funcionando Obviamente pues Tenía muchos detalles aún Pero mi papá empezó a entrenar Un pequeño grupo Que era mi hermano Yo Y mi hermana Pues a veces iba Ella ya había entrenado lucha Anteriormente ¿No? Pero ahí yo fue Donde empecé a entrenar Con mi papá Empecé en noviembre del 2017 A entrenar lucha Y es donde me da la oportunidad Que me dice Ah, pues quieres entrenar Ahora sí vas a entrenar Y ya Pues yo muy feliz ¿No? Muy feliz Pero me tocó El peor maestro El peor maestro No de lucha Sino en cuanto a exigencia A que Nos hacía llorar A mi hermano y a mí Nos exhibía delante De otros alumnos Como no puedes imaginarlo De mi papá Nunca Me miento como hijos Al contrario Una exigencia Que no te puedes imaginar Entonces Ahí es donde Me deja Realmente Empezar a entrenar lucha Y Pues así Empezó todo Más Más como el amor A este deporte Ok, perfecto Una disculpa Para quienes Están mandando saludos Pero son varios Los que están Mandando saludos Hablando bien De tu familia Hablando bien De ti Que les gusta Tu estilo de luchar Y pues bueno Hablando acerca De tu familia ¿Qué representa para ti Este legado Que representa Pues a toda la familia Primero que nada Pues es un orgullo Esto Es Un amor Que Pues la La lucha libre Te da Tantas cosas ¿No? Y en este En este caso A nosotros Mi familia El Perdón El hecho de Pues tener a mi hermano A mi hermana A mi papá Mis sobrinos Pequeños Ya entren a lucha libre Tienen un gran talento Mi esposo También O sea Todo se envuelve ¿No? Entonces ¿Qué te puedo decir? Es un orgullo Es un honor Poder compartir Esta Esta bella profesión Con toda mi familia El entendernos En viajes En En los descansos En todo ¿No? Este Es una satisfacción Muy grande Y aprendo De cada uno De ellos Porque Hasta eso Cada uno Tiene un estilo Diferente Un estilo Único Que entre todos Nos podemos compartir Y hacer muchas cosas Muy interesantes Muy bien Saludos a toda la gente Que se sigue uniendo En cuanto A tus entrenamientos Hablabas De lo difícil Que era Pero ¿Qué es lo que Te mantiene fuerte O con la mentalidad De querer ser luchadora A pesar de esos Pues entrenamientos Tan fuertes Que eran al principio En la mentalidad De un sueño ¿No? De visualizar A una hija Del valiente En ese entonces No me hizo limpia Pisando el ring De la arena México Viéndome salir Por las escaleras O por la parte De abajo Del escenario Y demostrando Lo que sé hacer ¿No? Eso es lo que Me mantiene en pie El saber Que tengo mucha gente Que desde antes De que yo debutara Ha creído en mí Y que me han dado Grandes lecciones El tener muchos compañeros De los que también Diario aprendo Lecciones ¿No? Lecciones de De motivación De enseñanza De ver tantas cosas El que sería muy tonto Si las desperdicies Y no las aprovecho ¿No? Pero como todos Nada Nada es fácil Cumplir un sueño No es fácil Porque son muchas cosas ¿No? La hija del valiente Es Querer ser un físico Impresionante Porque también Tiene otros sueños En el culturismo ¿No? La hija del valiente Siempre se visualizó Apareciéndose a su papá En todos los aspectos ¿No? Entonces Pues eso es lo que Me mantiene en pie ¿No? Y el aliento De toda la gente Tanto como aficionados Que puedo decirte Que me conocen O más bien Que fueron parte De quien me llamó Valientita Hasta Pues gente Que he conocido A lo largo De este tiempo Perfecto En algún momento En algún entrenamiento Algún compañero Maestro Si fue un poco No quiero usar La palabra Discriminación Pero esta parte De que a lo mejor No querer entrenar Contigo No hacer los golpes Fuertes Como tal Por pensar Entre comillas Que te ibas a lastimar ¿Pasaste por algún problema Como esos? No Al contrario Creo que siempre He tenido El apoyo De todos mis compañeros De cada compañero Que a mis inicios Me ayudó Pues muy agradecida Porque pues esto Es una carrera Profesional No es nada más De entrenar un mes Y ya estoy lista Para subirme Un ring Es Pues no No puedo expresarte eso Si me lastimé Estaba a entrenar Porque pues esto Es real Son golpes Son cosas Que eran Nuevas Para mí Aunque yo Toda la vida Vi lucha libre Nunca la practiqué Tuve otras disciplinas Tuve otras disciplinas Primero empecé Con el fisiculturismo Y uno cuando tiene Los músculos más rígidos Es más difícil Después meterte A lucha A lucha libre ¿No? Entonces tuve que Mi primer profesor Bueno De mis profesores Más importantes Después de mi papá El profesor Skyde Me mandó a bailar Zumba Para yo aflojarme Un poco más Este Porque estaba muy Garrota ¿No? Muy Muy fuerte Pero era fuerza bruta ¿No? Inercia ¿No? Que yo quisiera Lastimar a mis compañeros Porque Debo admitir Que yo entrenaba Con puro hombre ¿No? Al principio Antes mi hermana Ella pues Estaba enfocada En otras cosas también Y no entrenaba lucha ¿No? Ella ya tenía que entrenar Tanto Entonces Con puro hombre ¿No? Y debo agradecer A cada uno de mis compañeros Que me tuvo la paciencia Y algo me aportó Y algo me enseñó Para Y eso es También es parte ¿No? Nunca he tenido Una discriminación No falta Algún Compañero Que venga de externo Que no quiera Este Pasar con una mujer O eso Pero en mi caso No No tengo ese No he tenido ese problema Qué bien Qué bien Que no ha pasado Ese tipo de De situaciones En este caso Pues un problema mayor Hablando acerca de De Que hablas de los Procesos de entrenamiento ¿Cuánto tiempo Tardaste entrenando Para De tener Tu primera Lucha Ah 2017 Cuatro años Cuatro años Porque Digamos que Al tercer año En el 2020 Todo iba muy bien Al inicio ¿No? Antes de que empezara La mía Pues mi plan Era Ya iba En un físico Al que competí Y gané Mi categoría ¿No? Después de eso Una semana Después de ganar Mister México Pues me dan La oportunidad De poder entrenar Con el elenco De Amazonas Del Consejo Mundial Pero dos semanas Después cierran Todo por la pandemia Entonces Mi debut Iba a ser En el En el 2020 Debo admitirlo Me sentía muy bien Tanto físicamente Como En mis habilidades Luchísticas Pero pues Se viene todo esto Se cierra El gimnasio Se cierra El gimnasio De la arena México Se cierran Espectáculos Todo se cierra Y todo Es como Esa racha Que sientes Que todo va también Y de repente Te vienen a mover El piso ¿No? O sea De chin Ya valió Lleva a mi sueño ¿Dónde se queda? ¿No? Todo cerrado El gimnasio De lucha Por supuesto Que también Mi papá Salió del país Para Para trabajar En el extranjero Y poder Pues solventar Gastos Que tenía aquí ¿No? Porque los gastos No paraban Entonces Como podía ¿No? Como podía Iba a entrenar Me ponía a entrenar Pesas En donde vivíamos En el patio Ligas Hacía cualquier cosa ¿No? Pero no podía Entrenar lucha Eso me frustró Mucho Activa todo Más o menos ¿No? O sea Digamos que se empiezan A abrirse Empiezan a hacer funciones Más bien a eso me refiero Y Mi hermana Está con el elenco De WWS Entonces Pues ella Pues ya tiene un premio ¿No? Ella debutó Un año antes Y Y pues tenía Más oportunidades ¿No? Entonces Se armó un grupo De chicas Porque esta empresa Maneja chicas Y Vienen a entrenar Al gimnasio De mi papá Y mi hermana me dice Ven Vamos a entrenar Con mujeres Deberías animarte Porque pues No Mujeres ¿No? Y pues Mi hermana Era con la única Que yo podía Entrenar ¿No? En el gimnasio De lucha Y le digo Bueno Y me animo a ir ¿No? Pero Mi sorpresa es Pues que veo Mujeres profesionales Te hablo de una diosa Atenea De Y yo así como de Bueno Este Y entonces Estaban dirigidos Por el señor Polvo de Estrella Y Este Me dicen Bueno ¿Y si sabes Dar una maroma? Y yo así Pues a lo mejor No sabían Que yo sí Entrenaba lucha ¿No? Mucha gente Creía que era Y ya ¿No? Me dan la oportunidad De entrenar Pues ven Buenas cualidades En mí Y me dicen ¿Y por qué No has debutado? ¿Por qué No te animas? ¿No? Pero pues Yo tenía Que 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 Plata Lo de la Hija Del Valiente Mi Mi sueño Era debutar Como la Hija Del Valiente En la Arena México Un sueño Demasiado Grande Y podrán decir Demasiado Trillado Pero yo sabía Que podía Lograrlo ¿No? Realmente Pues la Emocion Estaba en Mí Me dicen ¿Por qué No te buscas Otro Nombre Y te damos La oportunidad Con Con el Elenco De WWS Y Entonces Este Pues empieza A despertar Esa cosquillita En mí ¿No? De De decir Pues es que sí O sea ¿Por qué Voy a seguir Trabajado? Algo Para lo que Pues me siento Bien Me siento O sea No No Dices Uno nunca Deja de aprender Y de prepararse Y cuando empiezas A luchar Te das cuenta De los fallos Que puedes Llegar a tener Pero yo tenía Esa inquietud ¿Sabes? Así de Sí quiero Quiero hacerlo O sea Me están dando Una oportunidad Y no sé Cuando vaya A restablecerse Todo ¿No? Y puede ser Un buen comienzo ¿No? Porque la Arena México Es un monstruo Entonces Si quieres Debutar En un monstruo Te va a comer Entonces Pues hablo Con mi marido Hablo Con mi hermana Mi hermana Siempre Y son sacándome Y sí Pues El señor Manuel Que es El director De los estrellas Me dicen Pues Búscate un Nombre Y Y vas a aparecer Como luchadora Sorpresa En el Y yo Decía Si es que sí Porque lo tengo Que hablar Con mi papá Pero debo Admitir Que hablar Con mi papá Me daba Mucho temor ¿No? Me daba Mucho temor Porque mi papá Me dice Siempre Metas firmes Y yo decirle Pues ya Quiero debutar No me importa Donde sea Pero ya Quiero debutar ¿No? Y él me decía Metas firmes Tu meta era De debutar En el consejo Trabaja por ello Te va a costar Porque mucha gente Busca una oportunidad Pero tú vas a tocar Tú vas a abrirte Las puertas Y si ven que tienes Cualidades Te van a dar La oportunidad Pero si no Pues vas a tener Que seguir intentándolo ¿No? Pero yo decía No es que yo ya quiero O sea Quiero hacerlo Entonces debo admitir Que pues Platico con mi hermana Platico con mi esposo Platico con mi mamá Y no platiqué Con mi papá Y nace esta idea Del nombre De Miss Olimpia ¿Por qué? Porque Yo amo El fisiculturismo ¿No? Yo empecé En el culturismo Antes que en la lucha libre Y mi sueño es competir En Miss Olimpia ¿No? Que es el evento De fisiculturismo Más grande Más grande De todo el mundo Donde se enfrentan Los físicos Los mejores físicos De todo el universo ¿No? Entonces de ahí nace ¿No? Y digo Pues esto ¿No? Y me pongo Y me pongo a diseñar Porque tenía una semana Para esa función Porque ya estaba yo Como luchadora sorpresa Entonces Digo Chin Yo ahora no tengo un equipo Solo tenía mis botas Que mi papá Me había regalado Antes de que De que cerraran Todo en la pandemia Y entonces Me pongo a dibujar ¿No? Y digo Pues no puedo usar El de la mujer maravilla Como tal ¿No? Porque Pues es marca registrada Y Y dije Pero ese quiero hacer ¿No? Porque Es mi superhéroe favorito Y me identifico mucho Con partes de la película ¿No? Entonces dije Ese lo voy a hacer Y le metí la estrella De la máscara de mi esposo Y los trigos Representan La medalla De Olimpia Entonces Pues Fue lo que hice ¿No? Diseñar un equipo Improvisar un hombre Y yo ya estaba programada En una semana Me entregaron mi equipo Muy nerviosa Pero con todas las ganas Del mundo Así que pasaron Cuatro años Para que La hija del valiente De votara Así fue como pasó Ya Ya me extendí mucho Pero esa Es a lo que iba ¿No? Es la parte que Que disfrutas Recordar Y saber que Que pues Aún tienes mucho que dar Aún tienes mucho que trabajar Pero que Ya diste un paso Hacia Hacia la meta Que tenías ¿No? Y quizá no como la hija Del valiente Pero sí como Sí incluyendo La parte de otro De mis sueños Que más anhelo Y por los que estoy Trabajando en este momento Muy bien La verdad que sí Hablar de cuatro años Puede ser un proceso Largo Incluso Como comenta Es un momento De desesperación De decir Ya quiero estar Arriba del ring Ya quiero luchar Y pues bueno Se dio el momento A lo mejor Como Podrán decir El tiempo Tenía que llegar En su momento Todo Tiene que pasar Por algo También se dieron Las cosas En ese instante Y es muy Bonita esta parte De la historia De tú mismo Al tener la creatividad El de buscar Qué quieres lograr Qué quieres impactar Con el público Desde la imagen Porque sabemos Que el luchador Una cosa es arriba Del ring Pero también Desde el momento De su entrada Su presentación Su equipo Que realmente Sea algo completo Y hablando De tu primera lucha ¿Qué pasaba por tu mente? Pues ya en esa ocasión Que te dicen Bueno ya es el momento De salir al ring ¿Qué pasaba por tu mente? Pasaba por mi mente El Ya está Ya llegó el momento Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Y es una oportunidad Muy grande Se me dio la oportunidad De debutar En contra de mi hermana Era En el Museo del Juguete Era Terius Y Miss Olimpia Contra Era Y Ishtar Me sentía muy nerviosa Debo admitirlo Cuando salía Mis piernas Temblaban No sabía Cuál iba a ser Mi reacción O la reacción De la gente Que estaba ahí Muchos nervios Mi corazón Latía al mil Estaba yo Temblando Literal Mis piernas Temblaban Cuando caminaba Pero salí Salí Y Y dije Voy a hacerlo ¿No? Con todos los nervios Del mundo Y no te imaginas Lo que se siente El estar atrás Y que te presenten Es algo Con mucha adrenalina No lo sabía mi papá Mi mamá Me estaba Encubriendo Porque teníamos Otra función Aquí en El Gym Valiente Entonces En las funciones Del Gym Valiente Nosotros nos encargamos De la venta Entonces yo tenía Que venir a vender Y este Y pues mi hermana Así venía a luchar ¿No? Pero yo le dije Este Que iba a acompañarla Que iba a acompañarla A su lucha Porque mi hermana No podía estar sola Entonces Pues Estaba yo toda nerviosa Yo creo que cuando Llegó al Gym Valiente Estaba yo toda pálida De que no sabía ¿No? O sea Ya me Ya me habían etiquetado En mil fotos De La hija del Valiente Hace su debut Como a mis Olimpia Y yo así de Pues yo no quería Que la gente supiera Pero era inevitable ¿No? En menos de una hora Ya haciendo comparativos De mis lunares De las venas De mis bíceps O sea Fue algo O sea Cuando yo salí En el Museo del Juguete No me gritaron Mis Olimpia Me gritaron Malientita Entonces Así como de No puedes esconder Algo que es Inevitable ¿No? No puedes esconder Es muy obvio Entonces Ajá Fue muy obvio El físico Me dijeron Es que sí es Porque pues nadie Tiene ese físico Eh Dalis no es en más cara ¿No? O sea Y Dalis está más alta Y fueron muchas cosas ¿No? Había comparativos Ya habían este Hecho Este lado La foto de la hija del Valiente Este foto Este lado La foto que tomó Más lucha de mis Olimpia Y señalaron los lunares Y la vena de mi bíceps Y yo así como de Pues ya no O sea Mi papá debo admitir Que en ese momento No me dijo nada Pero Y no me dijo nada Por tres semanas O sea Sí me hablaba Pero él estaba esperando Que yo le dijera Lo que había hecho ¿No? O sea Él Esconderle algo a él En este ambiente Es como de que Él Nosotros apenas vamos Y él Regresó Y dio tres vueltas Entonces Eso se siente O sea Fue algo Inimaginable Y lo sufrí Porque tenía mucho miedo Tenía muchos nervios Porque pues no quería Que mi mamá se enterara Pero Fue algo que me hizo Y me hace muy feliz Ok Pero Es como cuando Decimos ¿No? Cuando más quieres esconder algo Es cuando más sale a la luz O cuando más las cosas se dan Para que todo el mundo Se entere Entonces En ese momento Esconderle Todo eso Y Y claro A lo mejor Su idea es No voy a decir nada Voy a esperar Hasta que ella solita Hable Hasta que ella solita Diga qué pasó Creo que esa fue Su técnica de él Sí Y me aventaba indirectas ¿No? Me decía Pues me dijeron que No te viste mal No te viste mal O algo así ¿No? Decía pero al aire O sea No me lo decía a mí ¿No? Estuvo bien Y ya la vi Algo así ¿No? Y decía varios comentarios Como al aire ¿No? Y yo así como de Pues me daba pena Mirarlo a los ojos Pero También era algo Que yo ya quería Que Que sentía Que se me iba el tiempo Y yo No estaba cumpliendo Mis sueños ¿No? Debo admitirte Que en una parte Del inicio De De esta carrera De mis Olimpia Me desanimé mucho No por lo vivido En la lucha Pero dije No todavía no soy Lo que quiero ser Todavía Necesito desarrollar Más cosas en mí Porque soy muy Perfeccionista Y muy exigente Conmigo misma Y Y tenía Tengo un problema De ansiedad Y depresión Que ya manejo ahorita Tomé terapia Antes Me costaba más trabajo Y en un inicio Como que me empezó A aturdir todo Me empezó a pesar todo Y Y ya no lo disfrutaba ¿No? Pero hubo mucha gente Atrás de mí Incluyendo a mi esposo Mis profesores Que hablaron conmigo ¿No? Y que hasta este momento Me 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 siguen sirviendo Aprendo de mis compañeros De mis profesores Y Y de mucha gente Que me escribe Y me motiva ¿No? Y Y también yo misma Me motivo Porque es el sueño Que tengo Pero Esta Esta carrera No es nada fácil ¿No? No No pueden decir Que es fácil Es Es una carrera Muy bonita Pero Muy difícil Cuando eres Muy En extrema Y gente Contigo Así es Es muy difícil Lo que conlleva ¿No? Porque al final De cuenta Es una doble vida Entre comillas Porque una cosa Es el luchador Otra cosa Es la La persona Que está detrás De la máscara Sobrellevar Tener el equilibrio Y Una Bueno Hablando acerca De tu nombre ¿No? De que muchos Te decían valientita O te lo siguen diciendo En esa función Cuando tienes Tu primera lucha Y te dicen valientita ¿No hubo un momento En que dijiste Mejor ya Me voy a quedar Como valientita Y no como mis olimpia? Sí Créeme Que es un sueño Utilizar ese nombre Porque siempre lo dije Él me eligió a mí Yo no lo elegí a él No, yo no Yo no pedí Que la gente Me llamara valientita Obviamente pues Mi hermana también Pudo ser la hija Del valiente Pero Pero a mí me lo decía ¿No? A mí me lo empezaron A expresar Y Es algo indescriptible Pero que Yo dije Es Este momento De valientita Es cuando Valientita logre Su sueño ¿No? Cuando logre Su sueño De pisar Y tener la oportunidad De estar En la Arena México En las filas Del Consejo Mundial Que se da Si Este nombre De mis olimpia Se queda Créeme que Tampoco lo cambiaría Porque Mis olimpia Refleja Parte de mis dos sueños En uno ¿No? En el culturismo Y lo envolví En la lucha libre Junto con Con las cosas Con las cosas Que me inspiran A mí Y me motivan Entonces Valientita Es alguien Que siempre Voy a querer Utilizar También Que le voy A pedir permiso A mi papá De poderlo Portar No porque Me rente Un nombre Pero siento Que cuando Lo utilice Tengo que tener Esas expectativas Tan altas Cubrirlas Como las tenía Desde un principio Con ese nombre Antes de elegir Debutar Como mis olimpia Pero es la exigencia La exigencia Que me he tenido Conmigo misma Muy bien Como lo mencionas Parece que el nombre Te fue buscando Realmente Tú no lo elegiste El nombre Se fue dando Al final de cuentas Tienes el nombre Mis olimpia Pero muchos Te reconocen Como la valientad Eso hay que dejarlo Claro honestamente Y en esa lucha Que fue tu debut ¿Qué representaba Para ti El que estuviera Tu hermana Ahí En esa batalla? Representaba mucho Porque decía Bueno Ya tengo La oportunidad Ahora Espero que Pueda hacerlo Con mi hermana No por la confianza Que tenga Al poder compartir O saber Conocimientos Que ella tiene Y que yo tengo Pero Ese momento Con mi hermana Pasaban muchas cosas Una enfermedad Vino a Movernos A toda la familia Una enfermedad Muy fuerte Que no sabíamos Que era No encontraban Diagnóstico Y que Hubo Hubo Diagnósticos Desalentadores Donde me decían Que quizá Ya no podía Haber más adelante A mi hermana Que a lo mejor Mi hermana En Uno Dos Tres años Ya no iba a estar Entonces En ese momento Significó mucho Mucho para mí El poder compartirlo Porque Pues Más que Pueda ser una rivalidad En la lucha libre Es toda una vida Juntas ¿No? Nos llevamos Solamente mayor Y pues En cierta forma Pues Desde las Traves Poder llegar A Saber que Vas a perderla Es algo Que no te Puedes imaginar Lo que se siente Lo que te mueve Entonces Yo lo disfruté Lo disfruté Y lo sufrí Porque Sabía que Ella estaba mal Pero ella se aferraba A su sueño De subir a luchar Con unos dolores Increíbles Con la pérdida De su cabello Con Muchas cosas Entonces Fue como Un sueño cumplido ¿Sabes? Poder Poder compartir Con mi hermana Mi debut Y que eso Se va a quedar Ahí En la historia En mi corazón Y sé que también En el de ella Así es Había muchos sentimientos Encontrados Por la situación Que pasaban Debajo del ring Pues Otra cosa era Debutar Estar con ella Pero la situación Muy difícil Que pasaba Pues Sí Especialmente ella Pero también la familia Porque cuando se da Este tipo de situaciones El golpe Sí está en la Tienen un duelo Y hablando ya Luchísticamente En cuanto a tu hermana ¿Te gusta más De rival? ¿Te gusta más De compañera? Pues mira Que tuvimos Un mano a mano Muy bueno Fue inicios de año Si no mal recuerdo En una función De Día de Reyes Este año Y me encantó Luchar De rivales Así En contra Pero créanme Que como pareja Lo hicimos En Cuernavaca Y también Funcionamos muy bien Me salió Mi lado cínico Que tengo Yo creo que Un poco como ella No tan ruda Porque hago cosas De técnica Pero también Ese lado Como déspota Como de ella Me salió ¿Sabes? Como que me contagió Y salió muy natural Y me gustó Entonces Creo que si pudiéramos Hacer también En algún momento Una pareja Me gustaría mucho Sería bastante interesante Sería muy bueno Verlos Y bueno Es que No porque estés Invitada Las dos tienen Mucha calidad Ya sea en contra Ya sea en pareja Pueden dar Excelentes encuentros Obviamente Toda la familia Sabemos de la calidad Que hay en la familia Y eso es bastante agradable Que continúe La familia O el legado En la lucha libre Y hablando acerca De a lo mejor De tu lucha debut Aparte de esa Pues cuál consideras Que es importante En tu carrera O el rival más importante Al que te has enfrentado Pues Gracias a Dios Gracias a Dios En mi Poco tiempo De carrera Que tengo Profesionalmente He tenido la oportunidad De enfrentar A la señora Dalis Algo que Pues sí soñaba Desde antes De debutar Porque por las similitudes En los cuerpos Entonces debo admitir Que ese es una Uno de mis retos Más grandes Mi segunda lucha Más bien fue mi tercera Porque el día Que fue la tercera Tuve doble función Un doblete Entonces mi tercera lucha Fue en contra De Dalis Enfrentar a Dalis Yo creo que Para muchas personas Del ámbito Femenil Es un sueño Porque la señora Se ha consolidado Es la amazona Más fuerte Del consejo mundial Es un ícono De la lucha Libre Femenil Entonces debo admitir Que esa es mi lucha Más importante Y he tenido Oportunidad De enfrentarla En tres ocasiones Si no me equivoco Si no mal recuerdo Tres ocasiones Entonces pueden ser De mis luchas Más importantes Aunque debo admitir Que también Cada rival Es importante Porque de cada Cada mujer A la que algo Muchas cosas Son diferentes talentos Diferente forma De los encuentros Entonces Pues Pero si hablamos En ese aspecto Dalis Contra Dalis Así es Y es sin demeritar A tus rivales Como lo mencionas Y de cada rival De cada compañero Se aprende algo Sea de experiencia Sea muy joven De todo Se aprende algo Y eso es lo importante Estar abierto A los rivales Como hemos mencionado Sin demeritar A algún rival Sabemos que Eres muy joven Bueno Tanto joven de edad Como joven en la lucha libre Y obviamente Tu máscara Pues aún Pues no A lo mejor No es el momento De exponerla Pero más adelante En un futuro Contra quién te gustaría Un duelo de apuesta En un futuro No ahorita En un futuro Contra quién te gustaría En un futuro Pues con la misma Dalis Con la misma Con la misma señora Dalis También debo Comentarte Con quizá Alguna de mis ídolos De toda la vida Que es La señora Amapola O Marcela Créeme que Sería un honor ¿No? Creo que Muchas mujeres Quisieran lo mismo Tener ese honor Fuera cual fuera El resultado Me encantaría Me encantaría Con esas personas De experiencia Con esas personas Que aprendes tanto Y quien en algún momento Han sido tu motivación Y tu inspiración Ok Imagínense Un aniversario Del Consejo Mundial De Lucha Libre Mis Olimpia Ya sea Dalis Amapola Marcela Un cuadrangular De apuesta Imagínense Yo creo que Sería un sueño Para mí No para ellas Para mí Bueno Y de muchos Aficionados también O sea Hay muchos aficionados Que quisieran Un encuentro así Pues bien Dices Se vale soñar Y para esos sueños Tan grandes Hay que trabajar En grande Y hay que ganarse La oportunidad Porque aquí No soy la única Que está formada En la fila Así es Eso es lo importante Que hay mucha apertura Ahora De que hay muchos Luchadores Luchadoras Hay competencia Competencia sana Por así decirlo Cada quien Tiene que demostrar Por qué es mejor Sus cualidades Y por qué se gana Un lugar Y bueno Saludos a toda la gente Que está comentando Hay algunos comentarios Que no podemos leer Por lo rápido que pasan Pero Muchos están hablando De que vas por buen camino Hay unos que Halagan A tu familia Como tal Luchísticamente Hablan de que Tu máscara Es muy bonita Entonces Gracias Muchas gracias A todos los comentarios Sí De hecho aquí estoy Leyendo uno Que dice Valientita ¿Cómo logras ser Tan disciplinada Combinando la lucha Con el gimnasio? Saludos desde Catepec Pues a veces Yo no sé Ni cómo misma Lo hago De igual De que Muchas veces He estado A punto De tirar la toalla Porque Llevar El fisiculturismo Como tal No es lo mismo Que solamente Entrenar pesas Entrenar pesas Es importante Pero Es controlar Todo lo que llevas A la boca ¿No? Hacer un plan Para diferentes etapas Puede haber una etapa En la que me vea Muy súper bien Con unos cortes Súper bien definidos Y otra etapa En los que me veo Más súbida de peso Más Chonchita ¿No? Y mucha gente puede decir Ya se descuidó Está gorda ¿No? Pero son procesos Y etapas Que yo vivo En dirección Al culturismo ¿No? A mi meta Que es el culturismo Entonces Debo admitir Que es muy difícil Porque En el gimnasio En las pesas Pues es mucha rigidez Y en la lucha libre Es todo lo contrario Es como el agua Y el aceite Necesitas elasticidad Potencia Resistencia Y pues He tenido que aprender A desarrollar Todo eso Y no quiero decir Que es fácil Nunca es fácil Son cambiar hábitos A mi me encanta comer Y ahorita Estoy en una etapa En que voy a entrar Precompetencia Estoy a un mes De entrar a mis Tres meses Más apretado Primero Dios Si así nos permite Voy a competir En el campeonato nacional Este selectivo De la Ciudad de México Entonces Pues no sé ni yo misma Cómo lo combino Pero a veces Son tantas las ganas De hecho Mi papá fue el que me hizo Enamorarme del gym Y mucha gente Que ha estado alrededor de mí Y pues ahorita Con mi pareja Tengo todo ese apoyo ¿No? Es muy difícil Pero no imposible Cuando quieres algo Pues te esfuerzas El doble El triple Y no quiero decir Que es fácil Porque te juro Que he tenido momentos En que ya no quiero entrenar Ya no quiero hacer nada Para dar mucho desgaste De mis articulaciones Todo lo que te puedas imaginar Pero también Es algo que anhelo Entonces es como Un amor apache Y yo no sé Ni cómo misma le hago Muy bien Y este Bueno Mucho éxito En las próximas competencias Más allá De la lucha libre Pues tienes Otras competencias Y esperemos Que te vaya De lo mejor Hablando acerca De tu entrenamiento ¿Cuántos días Entrenas A la semana? ¿Cuántas horas Entrenas? Para que el público Se dé una idea De toda tu preparación Que tienes Lucha Estoy entrenando Lunes Ahorita A veces Los martes Jueves Y viernes Esta semana Anterior Descansé Por Por actividad Física Nacio Porque Pues pesas Entreno De lunes A sábado Ahorita Mi rutina Está muy intensa Es una rutina De resistencia Me tardo Más o menos En Solamente En el ejercicio Con pesas Tardo Como una hora Y una hora De cardio Y más o menos 15 minutos De abdomen Y le añado A esto Entrenar Lucha Por la tarde Entonces Si la semana Pasada Me tomé Un break Me sentía Muy mal Físicamente Mucha rigidez En mis cuerpos Mucho dolor Y la semana Pasada Descansé Pero Normalmente Es lo que Entreno En la En la Tarde En la mañana Entreno pesas No me gusta Entrenar pesas Ni mi cardio En la tarde Porque siento Que me come Todo el día Entonces Por la mañana Entonces Si hacemos cuenta Son dos horas Y cuarto Más o menos Dos horas Y media Y en la tarde Lucha Entrenamos De ocho A diez Pero Este entrenamiento Se hace extenso Y tal Entonces Todas Esas horas Son las que Entreno En el día Y a veces Por eso Me siento Tan cansada Porque Puedes decir Pues es que Muchos Que vamos Al gimnasio Pero créanme Que no es lo mismo Cuando combinas El fisiculturismo Como una carrera Profesional Con la lucha libre No es igual Entrenarte Esas Que de vida Ok Muy bien Entonces A mis Olimpia Siempre la vamos a encontrar En un gimnasio Entonces La verdad Mucha la profesión Que llevas Sí Yo debería Ya vivir ahí Ok Hablando De un poquito De esos Amargos Que da La lucha libre ¿Cuál crees Que ha sido Tu momento Más difícil En tu carrera? Ay Este momento En que te digo En que después De mi debut Me quedé En blanco En una lucha Me quedé En blanco Tenía yo Mucha Mucho desgaste Mental Por esta Enfermedad Que te platico Que a veces Las enfermedades Mentales Nunca le hacemos Caso De padecer Ansiedad Y depresión Hubo un momento En que me quedé En blanco En una lucha Así literal Me espanté Me quedé Como en shock Y después De ese momento Yo ya no quería Luchar No quería Subirme un ring No quería Saber nada ¿Sabes? Fue ese momento En el que te pasa Tener tantas Expectativas De ti Sentir que Tenías un momento En donde te sentías Mucho mejor Físicamente Mentalmente Y ese momento Como que me apagué ¿Sabes? Fue muy Muy intenso Yo se le externe A mi pareja Se le externe A mi hermana Se le externe A mi profesor Pierrotito Que él ha sido Uno de los profesores Que me ha alentado más A luchar por mis sueños A no darme por vencida Nunca me ha elevado De más Pero Me ha dicho Muchas palabras Que me llenan ¿Sabes? Que me hacen creer Que sí puedo Y es una de las personas Que en general Con todos sus alumnos Siempre está ahí Siempre es su lema Pase lo que pase Siempre lucha por tus sueños Entonces Él me animó Mucho de nuevo Pero esa Esa fue la etapa Después de mi debut Como Dos Como unas cinco luchas Cinco o seis luchas Que yo veía Sentía muchos nervios Veía errores Que no me gustaban Muchas cosas Que me apagué O sea Me quedé en shock Me quedé Como de No, no quiero esto Todavía no Voy a regresar A Digámoslo así Primaria Uno, dos y tres Porque no O sea Muchos factores externos También Influyeron En cómo me sentía Mentalmente Y me apagué Fue un momento Muy difícil Incluso Ya no quería Entrenar pesas Empecé a comer mal Empecé a subir Un poco de peso Quería dormir Todo el día Esto lo tuvo que aguantar Mi pareja Principalmente O sea No quería Yo ya no quería A veces ya no quería salir No sé Debo admitir Que esa parte A mí es la que Me ha costado mucho Quizá a otras personas Ha sido una lesión Ha sido otra cosa Pero a mí se me lesionó La cabeza Y a veces son cosas Que dejamos a leer Ay está loco Luego se le pasa ¿No? Pero no No es así Debo Debo comentar Que yo Hubo un tiempo En el que también Tomé medicación Por los ataques De ansiedad Entonces No es nada padre Que te paralicen Muchas Muchas cosas Que Tú estás creando En tu cabeza Y no están pasando Pero uno Con esta enfermedad Hace las cosas Grandes Enormes Como no te imaginas Tú mueres Tu propio Juez Tú mismo Eres tu propio Monstro Entonces Solamente Tú mismo Y sí Con la ayuda De los demás Te puedes salvar Entonces Ese ha sido Como el lapso Que más Me ha costado Trabajo Y apenas Me voy reponiendo Porque como te digo Yo ya no No quise Tomar lucha Ya no No quería hacerlo Porque me exigía Tanto Siempre a un nivel Tan perfeccionista Que no lo disfrutaba Ya no lo estaba Disfrutando Solo Estaba Siempre Defectos Y más Defectos Y no puedes Y estás muy mensa Y todavía te falta Y mil cosas ¿No? Pero Pero en este momento Ya estoy bien Estoy Más enfocada Han venido Muchas lecciones De vida Muchas lecciones Que aprendo Con las personas Que entreno Que digo Oye Tú siempre puedes Tienes todo Por así decirlo Tienes salud Tienes vida Tienes gente Que te quiere Y tienes capacidades Exígete más Como siempre Lo has hecho Y deja De atormentarte ¿No? Entonces Sí Ese ha sido Como mi lapso Más ¿No? Yo misma Me provoque eso Sí Al final de cuentas Pues obviamente Como dicen La salud mental Es muy importante Porque de ahí Es donde se controla Todo Si físicamente Estás bien Pero tu mente Tampoco no No está funcionando Si hay un bloqueo Si hay un colapso Por así decirlo Pues realmente Pues es donde decides Ya no quiero hacer esto Ya no quiero hacer el otro Ya no hay intenciones De avanzar Te preocupas más Por otras cosas Entonces Lo importante Pues en este caso Es acudir Con alguien profesional Porque realmente Es necesario Y con eso Sales adelante Y creo que Ese tema A lo mejor Es un poquito Fuera de la lucha Pero es recomendación Para las personas Si existe un bloqueo Un problema Acude con un profesional Porque muchas veces Sucede De que tienen este estigma De que Pues solamente es para locos O no le dan la importancia Que debería hacer Entonces Si estás pasando Por un momento así Adelante No hay ningún problema Entonces Es de lo más normal Tener una ayuda Sí Y créeme Profesional Créeme que lo he externado Lo he externado Con la gente No porque me miren Con lástima Sino porque también Tienen que tomarles Importancia A la salud mental Si no tienes salud mental Puedes hacer Muchas tonterías Yo Perdón Es que tengo a mi fiera Este Yo en algún momento Lo hice Me hice daño Eso es llegar ya A extremos En donde necesitas Atención psicológica Y psiquiátrica Y no me da pena Externarlo No me da No me da pena Porque puedes ayudar A mucha gente Que Que quizá está En una situación Similar Y a veces Nos da pena Pedir ayuda Nos da pena Externar Que algo no está bien En nosotros Pero que lo sentimos Entonces Si alguien Se siente así A veces No es normal Estar cansado Todo el tiempo No es normal No querer hacer Las cosas Que te gustaban Y de repente Ya no quieres hacerlas No es algo normal Algo no está bien Hay algo ahí Que está desencadenando Todo eso Y tienes que atenderte Y tienes que aceptar La ayuda Y tienes que buscar la ayuda Porque buscar ayuda No está mal Y nunca lo va a estar Simple y sencillamente Debes de rodearte De gente positiva De buscar la ayuda Correcta Porque créeme Que también En este camino Hay mucha gente Que Estás abajo Y todavía agarra Te escupe Y te pisa Y te hace pedazos ¿No? Entonces Pues si hay alguien Que se sienta así Atiéndose Es muy importante La salud mental Es muy importante Y puede truncar Muchas cosas Así es Gracias por externar Y como lo mencionas Bueno Desde tu punto de vista O desde el ángulo Personal tuyo Es externarlo Y sin miedo Sobre todo Para que más gente O más personas Busquen la ayuda De que se puede salir adelante De que no es un problema Simplemente X Por así decirlo De que no es algo normal Y sobre todo Creo que por eso Te va bien El nombre de valientita Eres una persona Muy valiente Y creo que por eso El nombre está ahí La verdad Sí está tatuado O sea No te informen Que te lo quiten Eres una persona Muy valiente Creo que a la familia Le queda el nombre De valiente Y creo que Nos quedó Como a nivel del dedo Yo creo A la familia Le va a ir mejor Adelante Muchas gracias Dios Esperemos Que así sea Y pues bueno Este Para conocer un poquito A Miss Olimpia Detrás de la máscara Sabemos Bueno Más bien Queremos saber Qué otros hobbies tienes Aparte del fisiculturismo Que no es un hobby Es otra carrera Pero entre hobbies Y pasatiempos ¿Cuál crees que sería el tuyo? Tu favorito Este Prácticamente todo el día Estoy en el gimnasio Pero también Este Tengo Como hobbies Pues Qué te podría externar Porque mi vida Diario es en el gimnasio Me gusta ver películas En Netflix Cuando tengo tiempo Porque mi esposa Y yo trabajamos mucho Damos asesorías Nutricionales Tenemos Otro trabajo De uniformes Y muchas Entre tantas otras cosas Debo admitir Que me encanta la cocina Amo la cocina Me encantan los postres No sé cómo puedo ser fit Si me encanta todo eso No, pero Me encanta mucho La cocina Es un arma de doble filo Es un arma de doble filo Tengo el paquete completo Te engordo Y te bajo de peso Bueno Así ya uno No se siente tan culpable Comes un postre Pero sabes que luego Lo vas a bajar No, es que Sabes qué Que lo que No sabemos Es Aprender a comer Por nutrirnos Y de manera saludable Porque todo Se puede comer Con medida Y siempre Recurrimos A lo más rápido ¿No? Entonces pues También mi pasatiempo Es aprender un poco más Acerca de la nutrición deportiva La nutrición deportiva Es diferente a la clínica Pero Hemos ayudado A muchas personas He evitado Gracias a Dios Y a lo que he aprendido He evitado operaciones Junto con mi marido Hemos evitado Que operen A las personas Que llevamos Hemos atendido A pequeños Con personas Con obesidad Y muchas otras cosas Mi otro hobby También es ese ¿No? Dar asesorías nutricionales Cocinar Y mis perros Porque yo tengo Nueve perros O sea Soy así como que Una persona Con poco tiempo Para más hobbies Más que eso Valientita Es todo Gimnasio Familia Nuestros otros trabajos Y nuestras mascotas Eso es valientita No puedo decirte Que hay algo más Porque pues Envuelve Como todo mi círculo Así es Y Panarrabi ¿Cómo sigue? Panarrabi Ya hoy la dieron De alta Ella pues Vive con mi hermana Pero pues Son parte De mi familia Son nuestros Bebés Nuestros Cachorros Pequeños Son los más pequeños Tenemos nueve perros De los cuales Siete Ya son mayores De dos Tres años Todo empezó Por una adopción Que se convirtió En pues Tener Demasiadas mascotas Que son responsabilidades No las vemos Solo como mascotas Sino que Han estado En procesos Y siempre están En los momentos Más duros Y la pequeña Panarrabi Fue Fue la pequeña Que estuvo En todo el proceso De la enfermedad De mi hermana ¿No? Cuando no sabíamos Que era Cuando habían Los peores pronósticos Cuando habían Mil cosas Ella es quien Siempre ha estado ¿No? Ahí con Con mi hermana En estos cinco meses Más difíciles Ella desde cachorrita Porque ella tiene cinco meses Está muy bien Gracias a Dios Hoy la dieron de alta Hoy ya empezó A comer más Ayer en la noche Todavía no quería comer Hoy en la mañana Tuvo cita de nuevo Con el veterinario Y el día viernes Todavía la va a checar Porque pues Fue todo un caos ¿No? Fue por ello Eso de la rifa No con el fin de lucrar Pero Fuimos a un primer Veterinario Y Y se quedó internada Se quedó internada Pero hubo varias anomalías Que en lo personal No me gustaron Le hicieron Bueno La maltrataron mucho Porque le hicieron Un estudio Le raparon aquí Le sacaron sangre De su vena O sea Verlo fue Fue muy feo Mi hermana Fue la que pasó Con ella Le dijeron Que le habían Hecho una prueba De COVID Y que Lo cual no se puede hacer ¿No? Los perros No pueden hacer Pruebas de COVID Entonces Solamente Nos estafaron Debo a mi clínica El segundo veterinario Que la verdad Mis respetos Todo un profesional Nos explicó muchas cosas Nos dijo que podíamos Levantar una queja En la Profeco Porque pues obviamente Solamente quisieron Locrar Como Dijeron Como nos vieron tan mal De todo lo que nos decían Hablaban de hasta Una Leucemia En la cachorrita Y En un punto De ya dormirla Que Que pues solamente Querían sacarnos dinero ¿No? Por noche Porque Pues si era una cantidad Fuerte por noche Lo que Para ver Y eso Decían que no había esperanzas O sea Fueron los peores Plonósticos Entonces Llega muy mal La dejamos Mediodía En esa clínica Pero después Mi esposo Contactó A otro veterinario Excelente Clínica Willy Para los que vivan En Ecatepec Y si no Créanme Que vienen A verlo Desde Chimalhuacán Y él la sacó adelante ¿Sabes? Cuando llegamos Nos dijo Esta perrita No tiene parvovirus Dice Si tuviera parvovirus Ya si No lo descartamos Pero el parvovirus Te acaba en horas No en días En horas Tiene un problema fuerte Gastrointestinal Y pues La atendió No si se quedó Tres días Pero Gracias a Dios Hoy está muy bien Y gracias al apoyo De toda la gente De hecho Esta es la máscara Que voy a entregar El día domingo En la función de IAW A toda la gente Que participó en la rifa Y gracias al apoyo Pudimos pues Pagar todos los gastos Que salieron De la pequeña Panarrabi Entonces Pues muy agradecida Con la gente Porque pues Nos ayudaron Sin fin de lucro Como yo lo comentaba Hubo gente Que quiso ayudar Y no participar En la rifa Y también le agradecemos De todo corazón Y pues Así Así estuvo la cosa Con Panarrabi Sí Bueno Vimos las publicaciones Y pues Entendemos que No son mascotas Ya forman parte De la familia Y qué mal Por aquellas personas Que se aprovechan De la situación Tan difícil Que vive uno Que pasa uno Para Pues para aprovecharse ¿No? Qué mal Por ese tipo De personas Que hacen Este tipo De acciones Y qué bueno Como lo menciono Nuevamente No nada más Es una mascota Realmente pues Es parte De la familia Son Realmente Como personas Y se vuelven Muy muy importantes Para cada uno Bueno Volviendo al tema De Que nos hablabas De que te gusta ver películas ¿Tienes alguna Película favorita? Sí El Fantasma de la Ópera El Fantasma de la Ópera Con Gerard Blood Ok Y en cuanto Y La Mujer Maravilla Por supuesto Pero Pero primero El Fantasma de la Ópera Ok Ok En cuanto a música ¿Tienes música favorita? Este Pues me gusta De todo un poco De todo un poco Este Pero O sea Soy como universal ¿Sabes? Este Me gustan las cumbias Me gusta la electrónica Me encanta Escuchar a Selena Todos los días Este Me encanta Ver el Super Bowl De Beyoncé Este Yo me posesiono Con ese video Este Entonces Tengo como un tema Con toda esa música Que me inyecta Energía positiva Y luego Nadie me creería ¿No? O sea Todos han de pensar Ahí te escucho No sé Muy nice O no sé Y yo estoy con los cumbiones A todo lo que da Y Selena Y mil cosas ¿No? O sea Yo tengo como un género En especial Porque me gustan Las baladas Me gusta la música En inglés O sea Me gusta la ópera Soy así como Este Todo un caos Así como Mente ¿Cantas? No O sea Canto Pero bien feo ¿No? Canto Que hasta Mis pobres animalitos Me ladran Ok Ok Eh Disculpa Por la curiosidad Pero Detrás de ti Veo como unos artículos Unos muñequitos Ah Sí ¿Son tú? Si quieres Puedo compartírtelo Espérame tantito Es nuestro Pequeño museo Perfecto Gracias Gracias Bueno Aquí tenemos Espérame Un momento Voy a voltear la cámara Tenemos Ah Pues La mujer maravilla Este Sí La mujer maravilla Este pequeño cascanueces Me lo hizo mi mamá Porque me encantan Los cascanueces Eh Tengo mi mujer maravilla Tengo una monster high Esta muñequita Eh Que me regaló Mi Mi suegra Es un bebé Tengo El perrito de coco El detalle ¿No? De De nosotros Como Como pareja Aquí tengo A mi museo de astral Y también De De mi papá Son Son Muñecos Que a veces Me han obsequiado Ajá Estos son De Ajá De De mi marido Le encanta Rey misterio Este Y por acá Tenemos más cosas El hombre araña El capitán américa Superhéroes ¿No? Aquí nuestras pequeñas cosas Y hasta abajo Pues nos encantan Los superhéroes Pues trofeos Sí De que Combinación entre Superhéroes Y luchadores Ajá Sí Aquí tenemos Los trofeos Mira Parece un museo Medallas A más no poder Y todavía Los que faltan Sí Todavía los que faltan Y por acá Mira Hay otros De mister consejo Entonces Pues sí Aquí tenemos Nuestro pequeño museo La sala Su casa Este Gracias Gracias Estos son Ajá Entonces Eso es lo que tenemos La mujer maravilla Por supuesto Me agrada mucho La combinación Entre superhéroes Porque al final Le cuentas Ustedes son Los superhéroes De todos nosotros De los aficionados Ustedes son Los superhéroes De carne y hueso Muchas gracias Por vernos De esa forma Ya casi Para ir finalizando Perfecto ¿Cuáles son Tus redes? ¿Qué productos Tienes a la venta? ¿Cuáles son Tus próximas fechas? Pues Mis redes sociales En Instagram Me encuentran como Valientita O Olimpia Rae Olimpia Rae En el personal Y en mi página Estoy como Misolimpia Guión La hija del valiente Hay otra página De Misolimpia Que creé De principio Pero la verdad Es que no le doy uso Está una foto De mi equipo Esa página Está inactiva Entonces Donde estoy Es en Misolimpia Diagonal La hija del valiente Por la gente Que tenga ahí Cualquier duda Cuestión También doy Pues te comentaba Las asesorías Nutricionales Tengo mi página Igual Que se llama AIV Que damos Asesorías Nutricionales Y ahí a veces Subimos un poco De cosas Pero lo llevamos Más a la parte De los perfiles Personales Pero ahí Nos pueden contactar Tenemos a la venta Tapas Máscaras Máscaras Profesionales Llaveros Tazas Por quien guste Ahí andamos Creo que se trabó Un poco Arriba Perfecto 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 Gracias a toda la gente Que se conectó Misolimpia Ha sido un honor Platicar contigo Muchísimas gracias Por aceptar la plática Gracias por darnos Tiempo Tu amabilidad Esperamos tener Otra plática En un futuro Y desearte El mejor de los éxitos No solamente En la lucha libre Sino en todos los ámbitos Y en tus proyectos Ok Te agradezco mucho El espacio Obviamente El tenernos en cuenta Para estar aquí Compartiendo este rato Con la gente Y también Un saludo Y un gran abrazo A la gente Que se conectó Pues a los que pusieron Sus comentarios Que aquí entre Que pasan tan rápido A veces uno no alcanza No alcanza A leer todos Pero bueno Alguien así De ya Frida Cecilia Un gran abrazo Muchas gracias Por tu Por tus saludos Y pues A todos A todos los que se conectaron En algún momento Y pusieron ahí Su comentario Pues muchas gracias Por estar aquí Un tiempo con nosotros Así es Muchas gracias Valentita Mis Olimpia Gracias por vernos Gracias por acompañarnos Cuídense mucho Tenga una excelente noche Adiós Muchas gracias Bye Bye Gracias